Muy rápido, por favor. Sí, sí, dos minutos, dos minutos, de verdad. Hablamos con Ikerrecio al acabar el partido entre Rayo B y Complutense Alcalá. Victoria por 1-0 con gol tuyo. Un final infartante, pero al final los puntos se quedan en casa. ¿Cómo lo has vivido? Sí, sabíamos del primer momento que iba a ser un partido complicado, con mucha disputa, mucho juego aéreo. Y al final el equipo ha salido dar la cara y llevarnos el resultado con 1-0 y los tres puntos se quedan aquí en la cifra. Sí, sí, sí. Menos el partido del Villaviciosa que quedaste y 0-0. Solo estáis anotando auténticos golazos. ¿Cuál es la clave? La clave es entrenar y seguir trabajando duro. Y bueno, a veces eso ocurre, metemos golazos y ojalá siga así y sigamos marcando en todos los partidos esos golazos. ¿Estáis contentos con el resultado que se ha hecho en función? Sí, sí. Al final los tres puntos se quedan aquí, se quedan en el equipo. Y lo único, cabeza arriba, mantener la calma en estos momentos y a seguir trabajando. ¿Qué es lo que ha pasado en esa acción de la expulsión? Que hemos visto como un inicio de tangana, varias manillas volarias y de repente la tarjeta roja. Se han estanzado ahí en el último momento. Yo por querer separar al final al chico le he agarrado el cuello. Pero bueno, acciones que se dan en los partidos que hay que ir mejorándolas y quitarme las del medio. Se está anotando tus golones en el equipo. ¿Cómo te estás viendo personalmente? Pues muy feliz, muy feliz desde que llegué aquí el primer año en el Rayo. Y ojalá sigamos así, todos juntos, unidos y tengamos la oportunidad en el primer equipo. Que seguro que viene pronto para todos. De momento, equipo invicto, dos victorias de tres en casa. La semana que viene, campo difícil contra la Real Sociedad Deportiva Alcalá. ¿Cómo se afronta este inicio de temporada? Bastante bueno, de momento bastante bueno. Todos los jugadores están muy unidos desde el primer momento. Hemos cambiado muchísimos jugadores respecto al año pasado. Y la verdad es que nos faltan cosas aún por mejorar. Pero de momento el equipo va bastante bien, bastante compacto. Y ojalá sigamos así y tengamos esta buena dinámica. Bueno, Iker, muchas gracias por atenderme. A vosotros. Chao.